Hola, hola y vamos a preparar estos deliciosos suspiros de monja, bollitos fritos, zapitos como los conozcan ustedes. Vamos a necesitar aparte del azúcar y canela, una taza de harina, media taza de harina para hot cakes, tres cucharadas de azúcar, una cucharada de royal, lo batimos muy bien, una pizca de sal, le agregamos un huevo y poco a poco le vamos a agregar media taza de leche. Lo meneamos muy 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 bien, recuerden poner en una sartén aceite bien calientito es suficiente para freír y aquí lo vamos a poner al aceite caliente y agregamos de tres a cuatro y con una cuchara le vamos a estar poniendo, los bañamos así como de aceite para que se hinchen y se hinchen y vean como crecen así como zapitos y vean los volteamos y solamente los vamos a sacar, los estilamos muy bien y los ponemos con azúcar y canela, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como a la cocina con Teresita.